Tome nota, Frago Marce. Sí. Mire lo que es esto. Yo alguna vez soñé con la mujer perfecta. Y esa mujer perfecta tenía una mano como esta y un brazo como este. Mire lo que es. Excelente elección, doctor Franken. Excelente. Es un espécimen maravilloso, preciosa. ¿No soy un genio? Sí, doctor. No sea tan alcahueta, Frago Marce. No, doctor. Usted es un genio, doctor. Y ahí vamos a pintar... Doctor, una consulta. Digo yo, ¿no sería más fácil hacerlo con un marcador? ¡No! ¡No! Marcadores para mediocres, perdedores. Perdón, doctor. Medicuchos que hacen esto por dinero. Perdón. Yo soy un artista. Sí, doctor. ¿No soy un artista? Sí, doctor. ¿No soy un genio? Sí, doctor. No sea tan alcahueta y Frago Marce. No, doctor. Sí, doctor. Por favor. Nos vamos acercando a la mujer perfecta. Ya tenemos las piernas de la bailarina Estela Tomati. Sí. Ya tenemos las caderas de la tenista Martina. Sí. Kirikoba. Ya tenemos los pechos de Mónica from Manny. Sí. Ya tenemos todas las partes de los cuerpos que necesitamos, doctor. Nos vamos acercando a mi obra maestra. Solo falta una cosa. La cabeza. La cabeza. Sí. Lo más importante. Este es el rostro de la mujer perfecta. No. 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 ¡Gracias!